¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un reno, una monadeta de reno que me encanta y vamos a terminarle ya las piernas y nos ponemos con el cuerpo, brazos hechos, piernas, tricky round ya vais a ver que me he portado muy bien y he vuelto a hacer más deberes cómo me quiero yo y cómo os quiero a vosotras bueno, total, que si llegas aquí chas de los mundos de internet ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Esther, tejo muy bonito, hablo por los codos mientras tejo para que no resulte aburrido tejer punto por punto dicho esto, ya te he dicho que soy Esther, ¡vamos a tejer! ¡Esto graba ya! ¡Uy, no estabais en el sitio! ¡Bueno, mirad! ¡Qué trabajadora que estoy! ¡Estas ya las tenía, pero ahora están rellenas! ¡Se nota una pasada la que tejí con vosotras que quieras o no! ¡Estoy más nervioseta y aprieto más que la que tejí yo sola! ¡Y la que se nota un montonazo! ¿Dónde tengo yo las gafas? ¡Aquí! ¡Y la que se nota un montonazo! ¿Qué digo? Igual hasta me he confundido y he contado hasta los puntos fijaros, ¡qué pata más grande hice yo en el ave! ¡Y qué pata más chiquita hice con vosotras! por esto es importante hacer las patitas, yo claro, yo solo voy a hacer una con vosotras pero es importante hacer las patas como mínimo el mismo día porque ves aquí estaba con calma y tranquilidad y me ha quedado grande y aquí debía estar más nervioseta y me ha quedado pequeño pero bueno, no pasa nada, así son las cosas y así se las hemos contado esto lo aparco por aquí, ¿qué molesta aquí? no, no demasiado y vamos a seguir con lo nuestro, estábamos en la vuelta 34 vamos a por la vuelta, ¡ay! ¿cómo empezamos? vuelta 35, dice una muerte, pero entiendo que es una disminución y 15 puntos, pues venga y nos quedamos en 16 y luego, la tejo en un momento, y luego vamos a seguir con punto por punto tengo un problema de stock, un problema que se agudiza por segundos ¿por qué? porque me estáis de verdad, me estáis comprando el set, el kit del... ahora no me va a llegar esto, bueno, pues uso otro lo que os decía, me estáis comprando el kit de este reno a, bueno, a Tutiplení de verdad, impresionante, muchísimas gracias y todo esto y yo me he quedado sin color oro este es el color oro, mirad lo que me queda de color oro no me queda más, no me queda más, reinas, me tiene que llegar hoy es jueves, ¿verdad? yo creo que me va a llegar mañana me tenía que haber llegado el miércoles yo no me acordaba que era festivo con puentes y con todo esto en Madrid reinas mías, la almudena y toda la gaitada pues reinas, pues se ha retrasado todo que parece mentira, yo ya lo tengo todo solventado o sea, desde la semana pasada, todo solventado normalmente ya tardan cuatro días aproximadamente o cinco en hacerme llegar el pedidillo pero, hijas, dos días más con el puente de la almudena bueno, ¿qué le vamos a hacer? bueno, la cosa es esta os quería comentar otra cosa he cambiado de micrófono porque ayer me hizo mucho la pirula tuve que empezar a grabar dos o tres veces porque me decía control de voz control de voz y luego lo ponía el vídeo con el audio puesto en el equipo de edición ¡ay! ya hemos terminado esperaros, voy a quitar el este voy a poner el este otro momento, y hago el primer punto para tener el marcador ya dominado en el sitio y ahora vamos a contar las vueltas de punto por punto que nos tocan la 35 la tenemos ¡oh! pero qué piernas más largas, por Dios 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 bueno, tampoco es tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltecillas de 16 puntos vale, ala vamos a empezar pues lo que os decía el micrófono ayer me hizo la púa me hizo la pirula a base de bien estaba no sé y luego lo ponía en edición y se me escuchaba con mucho eco como si el micrófono no estuviese captando mi voz sino que lo estuviese captando el micrófono de la cámara y digo, bueno, pues vamos a ver tenemos otro esta cosa esto, esperaros de esto de esto vino dos vinieron dos en el set el marido usa uno y yo uso otro pero le dije al marido oye marido mío querido que tú no grabas tanto como yo si no te importa te pillo el tuyo y si es esto pues compro un par más y así pues ya los tendré porque ya os digo el audio de sobre todo del vídeo de ayer hay vídeos ya más de uno que no la calidad no bueno deja mucho que desear a ver si me quejo me quejo y este vídeo que yo no lo he probado a ver si no se debe escuchar nada o todavía se escucha todo con más eco pues no lo sé iremos viendo reinas así a verlas venir que se dice bueno pues ya está ayer otra cosa ayer en el miércoles en directo me lo pasé muy bien conocí a alguna más de vosotras me hizo muchísima ilusión ponerle cara a Lourdes que Lourdes cada día nos dice buenos días y hola hoy hoy llego tarde hoy llego temprano y nos cuenta pues un poquillo como como va y me hizo cara ponerle ay me hizo gracia ponerle cara bueno hubo también estuvo Carolina por primera vez en el directo también quien más estuvo por primera vez ahora no me acuerdo porque estoy un poquito un poquito despistadeta pero que me lo pasé muy bien como siempre estuvo María Amalia que es la reina de la fiesta echamos de menos a Mariluz que luego en el grupo de 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 que tenemos las académicas dijo que me echasteis de menos si te echamos de menos un besazo reinas a todas y por completo nos lo pasamos muy bien y me da a mí que se hace como más bonito conoceros realmente porque no es lo mismo bueno ya vosotras hasta lo veis si si habéis visto alguna de las grabaciones de de los vídeos que ya está subida la grabación del del zoom de ayer yo todo esto lo subo todas estas charradetas las subo a mi canal que se llama 40 y más para no confundir porque aquí patrones con charletas luego también bueno el patrón el que tengo aquí el canal del solo patrones reinas lo tengo abandonadísimo y más a partir del lunes que voy a tener un poquitín más complicada la vida pero no pasa nada de todo se sale tarde o temprano vale y vamos a vivir todo lo que podamos y sonreír todo lo que podamos y ya está y si os parece os cuento mi previsión para hoy que son las 10 menos 5 de la mañana y yo ya estoy grabando porque mi previsión es que va a ser una tarde súper emocionante porque súper emocionante a mí me gusta también os lo tengo que decir que me gusta todo lo que lo que se viene para esta tarde bueno para esta mañana se viene el tejemos juntas que ya lo estoy haciendo y se viene que no sé es que por la tarde no me cabe lo tendré que hacer por la mañana igual al mediodía no lo sé una grabación de hay una grabación un directo en Instagram en mi canal de Instagram que esta semana estoy presentando en mi canal de Instagram los sets navideños que tiene Monat y como hay siete sets pues ya os dije un bidiete un set por semana ay perdonad un set por día y hoy el lunes hice uno el martes otro el miércoles otro jueves voy a hacer el cuarto de los sets que hoy es el que más me apetece es el que el que más ilusión me hizo si ya os digo el que más me apetece bueno pues esto esto es lo que voy a hacer por la mañana aparte de pues todos los pedidos y todo lo que toque de mis cositas por la tarde a las cinco y media de la tarde tengo la llamadita de mi mentora que a las es súper puntual a las cinco treinta yo creo que tiene una alarma un reloj o lo que sea a las cinco treinta me llama y siempre estamos hasta las siete una hora y media de conversaciones de enviado nos enviamos e-mails nos enviamos bueno y adelantamos muchísimo y bueno que me gusta mucho me está mentorizando a Gumirumis vale todo toda la tienda todo así todo la historia está vale esto se termina a las siete yo a las siete tengo enlazo con una reunión que que me hace mucha ilusión la que bueno pues aquí tampoco tampoco toca es pues una reunión mía de las mías y que tiene hora de entrada y hora de salida ¿por qué? porque la vamos a hacer por zoom básicamente para que no pasemos de los cuarenta minutos en cuarenta minutos se termina la reunión y en cuarenta minutos se termina la reunión también porque a las ocho tengo un directo otra vez en instagram es decir tengo una tarde que desde las cinco y media hasta las ocho lo tengo todo milimetrado pam 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 que que sea lo que sea ya os digo las tres cosas que voy a hacer bueno hasta las ocho hasta las ocho y media que supongo que va a durar media horita el directo pero no lo tengo yo sola que el directo de la tarde lo tengo con Claudia con una compañera de Monat pero estáis viendo que aquí pam 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 venga fiesta loca menuda menudo día en general que me va a venir muy bien también estar ocupada y no pensar en nada el viernes el sábado y el domingo debería tener así de organizada mi mi agenda la silla además como no es algo que yo me organice conmigo y luego lo pueda cambiar sino que son tres reuniones con tres personas distintas lo que significa que no puedo dejarlo dejar de hacerlo porque dejaría como tiradas a estas personas y por lo tanto oye me viene muy bien ahí voy a contar no vaya a ser que está la treinta y seis treinta y siete treinta y siete treinta y nueve treinta y nueve cuarenta y uno cuarenta y dos todavía me queda esta terminarla que es la cuarenta y dos y la cuarenta y tres pues lo que os decía que me viene muy bien tener estas reuniones así como de obligado cumplimiento porque es que si no pues empiezas a darle vueltas a los asuntos y tampoco toca tampoco toca y ya está ya esto es uno se está grabando y vamos a terminar ya en cero coma esta vueltita a ver que nos pide que como como me temo pues nos va a pedir una disminución y luego más vueltas de punto por punto esto treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta juli pensaba que ya estaba a ver si lo he contado mal antes o lo he contado mal ahora a ver vuelta a contar esta es la que hace treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno ah sí 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 me queda una entera oye por suerte son vueltitas de dieciséis puntos que se terminan antes se terminan antes pues si no ala yo ahora que os cuento que también estoy pensando digo pero a ver que en cuanto terminemos esta vuelta que se va a venir ahora que va a ser la vuelta cuarenta y cuatro vamos a volver a las vueltas de punto por punto y estas piernas van a ser largas como un día sin pan ahora las analizamos mira que pierna esto es impresionante venga a ver si ya hemos terminado que tiqui 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 me quedan dos puntitos uno y dos y contamos nuevamente treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y ocho treinta y uno cuarenta y uno cuarenta y tres venga vamos a por la cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro porque no te puedo tirar para porque está el verde hoja lo voy a apartar aquí apartado el pelo aquí apartado cuarenta y cuatro una muerte es que me duele que diga una muerte una disminución y catorce punticos en total van a ser quince y luego ya contamos mira encima de las patas debemos de las vacillas sin relleno durante unas siete filas ah venga vamos a contar que estos ya van a ser con lo que escriba ya va a ser el final de la patita fijaros luego de la cuarenta y cuatro bueno es igual la tejo en un momento y luego ya a ver vuelvo a subir el marcador para no liarme así que lo pongo tiquití tiquití y aquí voy a hacer la disminución que lo dice tan feo como puede que dice una muerte suena fatal de verdad una dis mi nución y todo lo demás ya punto por punto en esta vuelta que claro va a ser punto por punto en esta vuelta en la que viene en la que viene pero ahora os vamos a contar en cuántas vueltas de disminución hay de disminución de punto por punto se queda el asunto reinas bueno cada vez menos tenemos que ir poniendo rellenito pero estas están rellenas hasta aquí vale esta la otra bueno también hasta aquí parece mentira que parece que no sean piernas iguales que pasada como puede ser que esta esté tan gordita le voy a poner menos relleno lo voy a espachurrar un poquito para que no se vea tan gordita de verdad lo que hace el tejer relajada del tejer con nervios venga hasta aquí y ahora contamos las vueltas de punto por punto que se va a llevar para terminar tampoco van a ser tantas mira la 45 46 47 48 bueno 5 y 49 1 2 3 4 y 5 vueltas en 15 y ala a tejer un rato como vamos de tiempo porque claro como todo son vueltas de punto por punto 16 minutos solo a ver porque digo como vamos de tiempo porque os fijáis lo que me queda de color este como no me llegue el dejarme mirar a ver si ya me ha llegado alguna coseta a ver correo electrónico a ver si me dicen que me lo envían ya solo para ti que me estás contando que va ay bueno reina es a una mala como hay más piezas de más colores porque es que miras lo que me queda esto es lo que me queda esto este trocico de hilo que luego ya empalma con este otro es que no me queda más no me queda más 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 este más más decirlo vosotros a una mala nos podemos hacer los cuernos o la nariz o lo que sea que rojo sí que tengo creo bueno rojo que se llama gran aparta que se llama granate en sinfonía pues esto es lo que hay esto es lo que hay hijas no me os lo he dicho al principio que me habéis vaciado el stock de estos colores esta vez he comprado mucho creo que he comprado he comprado mucho pero me tiene que llegar claro y si no me avisa que me llega eso sí o sea si no me avisa hoy que ya está saliendo de fábrica bueno de fábrica de destino eso significa que mañana no me va a llegar yo necesito que me llegue para tenerlo para tenerlo en 3, 2, 1 reinas voy a dejar de tejer en esto y me voy a buscar el color rojo porque a ver si tampoco voy a tener rojo he empezado que estrés porque es que lo que me queda ya veis ahora ya se hace rulito chimpun chimpun que está pasando que está pasando nada oye voy a dejarlo aquí mira he llegado hasta aquí es que no puedo tejer a ver poder podría pero es que es esto lo que me queda ala esto lo tenéis que hacer en la otra pierna también ir haciendo las dos piernas de vez para que no se vean una tan gorda y la otra tan delgadica vale ala me voy a buscar con vuestro permiso eso que dice Mariluz y se marchó pues aquí estoy me voy a marchar a buscar el el granate para hacer el cuerno o al menos empezarlo vamos a ver 18 minutos es que me quedan 10 minutos yo creo que algo podemos hacer ahora vengi a ver ahora vengo yo granate venga ahora vengo yo besos he puesto entretenida música ambiental que es es mía pero me queréis igual me ha salido un pareado que bien lo hago todo esto de los pareados bueno pues reinas ala nos olvidamos por un momento de esto a falta de reno hay a falta de color oro pues bueno son cuernos suena fatal a ver hasta donde espera que me he tejido dos vueltas esta la tengo finiquitada y esta la tengo finiquitada vale me faltan un dos tres vueltecitas pero no tengo más es que a ver tira para aquí no tira para allá aquí así están las cosas y así se las hemos contado tengo que ir a buscar los las estas importante no sé lo que es la cabeza tampoco la puedo hacer porque es en este donde están los reno parte principal naves espacial uy que aquí nos piden aves ah que hay delante detrás iba a decir como es que no como es que no encuentro nada vale momento aquí ah va así ya está al revés este estás haciendo tres me estoy haciendo un lío cuatro nada estoy haciendo una un embolico muy grande cinco la cola la cola tampoco me sirve cabeza tampoco me sirve tampoco me sirve la parte principal canalón el hook el hook tejemos con hilo rojo venga el hook es que lo sabemos porque hook es ganchillo pero el cuerno también es un poco de todo venga al pollito al pollito nosotros lo vamos a hacer en rojo por eso somos así de majas vamos a ver concentración ester que vas a hacerle el cuerno cuernos tejemos con hilo rojo vuelta número uno cinco puntos bajos tejemos con hilo rojo cinco puntos bajos del segundo bucle tejemos tres sbn tres sbn en un bucle en el otro lado dos sbn uno por diez te estás explicando bastante fatal voy a hacer lo que me salga del asuntillo o voy a hacerle más caso a este lado de aquí a ver cinco puntos pv vp además jolines anillo mágico de cinco puntos oye ya verás tú cómo lo arreglamos esto como que me llamo ester y si no nos lo inventamos anillo mágico de cinco puntos quererme mucho ya veréis cómo nos va a quedar estupendo reinas sólo faltaría voy a rascarme aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos y luego del segundo bucle tejemos tres sbn tres un solo aaa que no sean cadenetas a ver déjame dejarme interpretarlo si fuesen cadenetas pero no tiene sentido cadenetas una dos tres cuatro y una que se levanta luego dice del segundo bucle tejemos tres una dos y tres y luego tres en un solo bucle una dos y tres luego en el otro lado dos puntitos y luego un aumento esto parece míratelo bueno bueno hijas me ha costado que yo ya sabéis que soy cabezuda y quería que esto fuese anillo mágico pues no es un anillo mágico son cuatro cadenetas más una de subida vale son cinco cadenetas y luego le hacemos este esta figurita vale un espera espera que lo cambio que lo cambio reinas que raro no que no empiece con un con un este con un anillo mágico yo lo empezaría con un anillo mágico uno dos tres cuatro y el de subida luego dice que hagamos tres para un lado o sea tres puntos un punto dos puntos y tres puntos y luego que hagamos un aumento triple venga esto para atrás para atrás para atrás que te vayas para atrás hombre así este es el a au que no puedo el au vale el mento y el triple ya tengo tres luego se viene un punto dos puntos y aquí el uy va el au y el mento ala ya tenemos finiquitado el inicio aquí hay una marranencia que ya no está vuelta número dos es esta vuelta número tres para mí dos para ellos yo es que a mí me cuesta esto un punto ah no un PR es un aumento perdonad un aumento dos puntos tres aumentos dos puntos y dos PR dos aumentos esto va casando esto va casando venga aquí sí le voy a poner el marcador para que no nos hagamos una pupa entre todas aquí tanta pierna tanta pierna y luego el marcador se queda aquí se queda por donde quiere al tanto que se viene oye nos hubiésemos dado cuenta rápido que esto era cadenetas me ha caído me ha caído Houston Houston me he liado he cogido el que no tocaba oh de estáis viendo que estoy tejiendo estoy tejiendo con el hilo que va dando vueltas al es igual me queréis mucho venga voy a hacer esta vuelta un punto el aumento y ahora se van a venir dos puntos uno y dos ahora se van a venir tres aumentos seguidos que son esperad que no lo he cogido bien que son los de las esquinitas que es el aumento que es el aumento aumento dos y aumento tres dos punticos el uno y el dos y aquí en estos dos puntitos que nos quedan le ponemos el primer au y el primer mento y le ponemos el segundo au y segundo mento ala que ya lo tenemos que más me pides corazón ah amigo esperas un momento me he cansado sí porque me ha cogido así la turuntera y yo creo que ya deberemos llevar el ratico bueno 28 minutos quererme mucho yo necesito parar ahora ay que tengo que hacer la miniatura las fotitos para la miniatura porque si no luego se me olvidan luego sale lo que sale a ver esta pierna larga estos brazos cortos esto lo apartamos esta pierna menos larga esto en rojo bueno ya se va se va a ir viendo poquito a poquito lo que tenemos y lo que dejamos de tener pero yo necesito parar ahora sí dolor de cabeza ala que me vengo a despedir mis reinas oh reinas ha sido agacharme y como va a recoger el lápiz y mira sabes que como me queréis un montonazo que lo sé yo ay que me he puesto perlas aquí en el pelo pues esto como me queréis un montonazo me vais a permitir que ya mañana sea otro día y ya está y quererme mucho el lunes ya os voy advirtiendo igual 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 el lunes no hay ningún problema y el problema está el martes igual ni lunes ni martes ni miércoles no hay ningún problema no lo sé iremos viendo la semana que viene me vais a querer todas mucho que yo ya sé que me queréis por dios y ya está un besazo enorme y mañana será otro día y como siempre muchísimas gracias ostras de verdad me he quedado súper contentísima con la acogida del del set del renito muchísimas gracias y además os sale en el mismo con lo mismo os salen los dos renos os saldrá el reno con las de estas marrones con las los cuernetes marrones y el reno con los cuernetes rojos ya veréis os quiero mucho 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 y nos vemos mañana disfrutad